Con esta dinámica la economía chilena se sobrecalentará. Así de claro fue el ex presidente del Banco Central, Vitorio Corvo, al ver cómo la demanda interna crece cerca del 14% y el consumo al 9%. Todo esto en un complejo escenario internacional, pero que se contrarresta con un crecimiento chileno todavía fuerte. Eso sí, como la morosidad de los clientes del retail chileno aumentó en 2012, algunos analistas están igual de preocupados que Corvo. Hay ciertos actores de retail, sobre todo, que tienen morosidad alta, más del 20%. Eso es muy preocupante para esos actores. Pero hay que tener ojo con que eso no se traslade a algo del sistema. Hoy en día no existe todavía en Chile una ley de deuda consolidada, por lo tanto es imposible determinar con certeza cuánto deben los chilenos en créditos de consumo. Según la superintendencia de bancos e instituciones financieras, la morosidad de las 15 tarjetas que entregan créditos en el comercio aumentó de un 7,3% en 2011 a un promedio de 8,1% el año pasado. Deudas que según estudios de creditaria se traducen en que las personas deben 1,5 veces su sueldo líquido. El experto advierte sobre dos factores que gatillan este aumento en la morosidad, el perdonazo de Dicom y el escándalo de la Polar. El factor perdonazo no fue una ayuda, sino que fue más bien una contra ayuda, fue un problema porque la gente la interpretó como una persona que no podía pagar y eso se tradujo obviamente en mayor morosidad. Y tercero está el factor de la Polar que trajo una muy mala imagen de las casas comerciales a la industria. Por lo tanto en general la gente tiene una animadversión a pagar esas tarjetas. ¿Por qué? Porque la siente abusiva. Pero para aquellos que igual piensan en pedir un crédito dado el aún favorable escenario económico, los expertos llaman a la prudencia, al no haber información concreta de cuánto deben los chilenos. Algunos dicen 60% del ingreso disponible a la familia, otros dicen algo más cercano al 100%, y eso sería algo muy preocupante. Entonces frente a eso, prudencia en el consumo, el consumo yo entiendo que está tirando fuertemente el carro al crecimiento de Chile, porque te quedo dado con llegar a un nivel en el cual ya no se pueden pagar esas tarjetas. Un tema que podría destacarse en el informe de política monetaria de marzo, que este martes entregará el Banco Central. Pablo Mura, CNN Chile.